Estamos hablando con actores, mi director, sobrevivir a los Andes. Sobrevivir a los Andes. ¿No se hizo nunca una obra acá sobre los Andes? No, no, no. La tragedia de los Andes, ¿no? No, nunca. Es la primera vez. ¿La primera vez? Sí, sí. Es la primera vez, sí. ¿Qué es lo medular de la...? Estamos hablando de... A ver, ¿con qué se va a encontrar la gente? ¿Con toda la historia o con lo medular, digamos, de la cordillera? No, la historia nuestra comienza en el momento en que Parrado, le comunican que su hermana ha muerto. O sea, que digamos que nuestra historia empieza seis días después de la... Pero porque además Parrado quedó como en coma hasta... Sí, o sea, cuando él se despierta es que comienza nuestra historia. Y llega... Es una historia conocida, o sea, todo el mundo conoce lo que pasó y ya sabemos cuál es el final. Lo que van a ver en nuestra obra es todo ese desarrollo llevado a cabo en una dramaturgia, ¿verdad? Con actores. Nosotros no pudimos ponerte, podrás imaginar, 16 actores, pero somos 10. Pero casi. O sea, son 10. Pero casi. 10 actores en escena, cada uno de ellos representa a uno de los protagonistas de lo que fue la tragedia. Y vamos contándose al autor, que es Gabriel Guerrero, que es un libretista de cine uruguayo, que vive en Argentina. Hizo un libreto adaptado para teatro donde va contando toda la historia tal cual fue. ¿Verdad? O sea, que vamos a encontrar todo allí en el teatro. ¿No? Y, bueno, es una historia difícil de llevar a cabo. Sí. Muy difícil. Sí, sí, sí. Porque, bueno, hay un límite del cual, si traspasamos ese límite, nos puede quedar como otra cosa. Pero en estos momentos estamos en condiciones de decir que hemos cuidado todos los detalles y que va a ser una puesta en escena brillante. ¿Ustedes tuvieron, o ustedes chicos, los actores, tuvieron entrevistas con Nando? Sí, tuvimos la oportunidad de estar con ambos, con Fernando y con Roberto. Hicimos encuentros personales y grupales también, donde, bueno, compartimos lo que pasó en la montaña y nos sirvió mucho para la construcción de nuestro personaje, ¿no? Sí, sí. Es una oportunidad única de poder representar a un personaje que está vivo hoy, que lo podés ver. Sí, 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 seguro. Y la mayoría, ¿no? Sí, sí, sí. De los que regresaron, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Metol. A ver, Metol, sí. No, aparte nosotros, obviamente es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, mucha seriedad, mucho compromiso, pero es como contradictorio, pero la historia en realidad tiene un mensaje esperanzador, es un mensaje lindo y que deja, porque como dice Canesa, que hablan entre ellos, es un mensaje sobre el espíritu humano, sobre la fortaleza del espíritu humano, un mensaje de esperanza, de vida. Entonces eso también está tocado en la obra. Por momentos es abobiante la obra, pero te vas con la sensación de, bueno, la vida puede más. Y un lindo mensaje, la verdad que está bueno. Muy bien. Hemos trabajado una cosa increíble que es el equipo. O sea, nosotros nos hemos preocupado por trabajar el equipo fuera de lo que es la obra, ¿verdad? Tratando de conocerse cada vez más y de ser como casi familiares, ¿viste? Si bien son actores de muchos lados, de diferentes lados, hemos tratado de formar eso, el gran sentimiento que tuvieron ellos para poder salir adelante, sentimiento de equipo. Que lo eran, ¿no? Claro. Por el rugby, pero lo eran. Claro. Dayana. Sí, justamente, de todo lo que ustedes están contando, extraje algunas cositas, y tiene que ver con lo que a mí me pasa particularmente siempre cuando se cuenta la tragedia de los Andes. Ustedes decían un mensaje esperanzador, y eso que decía de que eran un equipo de rugby, y recién lo mencionaba Luis, lo han ellos también mencionado muchas veces en cuanto a la unión, que el haber sido un equipo les permitió tener en el momento de la catástrofe, y todo eso que ellos tuvieron que transcurrir. ¿Cuánto de esa especie de sociedad primitiva que se debe haber formado en todos esos días, se refleja en esta obra de teatro? Bueno, y es un poco la base, en realidad, del trabajo, porque el equipo fue lo que los sacó de ahí, y nuestro equipo es lo que nos saca de ahí. Sí, nosotros tratamos de buscar la forma de cómo replicar esas emociones que ellos tuvieron en esos lugares. Nosotros cuando nos juntamos con ellos, más allá de mirar cómo mueve las manos o cómo es, tratábamos de saber qué sentían, qué se decían, de qué se preocupaban, qué hacían durante el día, horas larguísimas. Es un lugar que Parado definió como el infierno. Estuve dos meses así, tenso. Una verdadera tragedia en la cual la vida, el placer de vivir y la vida, y encontrarse con sus familias y el grupo fue lo que los sacó adelante. Es vital. Se han hecho tantas cosas, ¿no? Hasta el día de hoy se están haciendo, uno descubre a veces en los cables, en los canales internacionales, que sigue habiendo documentales y todo sobre esta tragedia. Hace muy poquito han vivido otro nuevo, que estaban los propios protagonistas dando su testimonio. Una historia increíble que se ha conocido todo el mundo y sus propios protagonistas también se han encargado de recorrer el mundo dando charlas y contando esa experiencia. Bueno, Luis. Siempre tiene como un atractivo más. Atractivo, a ver, que se me entienda, ¿no? Es una tragedia. Sí, sí, obviamente. Pero siempre tiene un misterio. Siempre hay un nuevo misterio en esto que pasó, ¿no? Hace 45 años. Hay una cosa muy clara que es que todos nosotros, si nos ponemos a mirar en nuestra propia vida personal, ¿cuántas veces tuvimos que atravesar momentos difíciles? ¿Verdad? Más, podés tener 14 años, 15, 20, 48, 59, ¿no? Pero siempre en algún momento atravesaste alguna montaña. A eso le llaman. Bueno, nuestro mensaje es ese, justamente el de la obra. Tratar de mostrar que, a pesar de las montañas personales que uno tiene, igual podemos seguir paso a paso y salir adelante. O sea que es parte del mensaje que ellos también quieren dar. Divino. Janina. Sí, chicos. ¿Cuánto hay de trabajo como actor, de introspección, de búsqueda interna, para crear este personaje? Que no es lo mismo que un personaje de una ficción que uno le puede crear o poner a sacarle cosas como actor, desde el lugar que quiera, sino que se tienen que basar en un personaje que existe, que es de la vida real. ¿Cuánto hay de trabajo de ustedes, como decía Vinico, de observarlos, quizás? ¿Y cuánto hay de aporte del director en estos toques como personajes individuales? Bueno, fue un proceso muy largo. Esta obra ya lleva un año y medio pensando y, bueno, fue un proceso largo. Con respecto a la construcción del personaje, constantemente estamos buscando información, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y eso para nosotros fue muy importante. Con respecto a la dirección, Hugo fue muy exigente, pero creo que lo que logramos... Qué raro. Esto, ¿sí? Dale. Tremendo botón sos como director, decílo, dígalo. Dígalo, estrena el viernes, nos puede echar. Muy buena realidad. Ahora que lo decís... No, pero la verdad que se hizo un trabajo, como dice Marco, de que tenés que apelar, Jan, y a la sensibilidad, a tu mundo interno de una manera muy sincera, porque fue una verdadera tragedia para ellos. Y como ellos mismos decían, bueno, había momentos que era muy difícil de llevar adelante, pero la fortaleza humana pudo más. Entonces uno como actor debe apelar a la sensibilidad y a la honestidad de los sentimientos. Yo no les quiero meter presión, pero a mí la única vez que me dirigió Hugo es ganar un Florencio. Nada más. Bueno, ¿quién te dice? Esperá la semana que viene. No sé, no sé, no sé, ustedes ven. Rusito. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Rusito? No paro de crear, no paro de pensar. ¿Puedo decir algo antes que me pregunte? Sí, di lo que quieras. ¿Viste cuando un actor te rechaza un papel? No. Yo te lo digo acá, te lo dejo así, ¿no? ¿Está? Yo sé que acá no hablamos mal de la gente y todo eso, pero... A mí vos sabés que me habían comentado que estaba raro. Escuchame. ¿Ya rechaza? ¿Ya? ¿Se agrandó? Vos sabés que... Vos me pregiste... Tres días en televisión, ¿no? Voy a contar algo sin nombres. Vos sabés que estoy muy contento con el ambiente artístico uruguayo. ¿Por qué? No, pero el otro día también se le... Alguien, un empresario, productor muy famoso, muy conocido, convocó a una persona para trabajar el año que viene y le contestó. El tema de laburo tengo todo tapado en 2018. Después en Greta. ¡Viva! Tremendo. Me encanta. Me pone muy contento. ¿Cómo no? Olvidate. Bueno, hay actores que rechazaron esto. ¿Vos podés creer que haya un actor que rechaza... Yo no lo rechazaría ni en doble esto, de verdad. ¿Verdad que sí? Es un tema atractivo de hacer. Pero por supuesto. ¿Cómo no? Te la dejo acá nomás. Sí, Ruso, perdoná que te la hayamos cortado. Aclará que yo tengo libre todo el 2018. Así que cuando acá me pueden llamar... Me llamó para cada muñequito de nieve cuando llegaban ellos. Por eso... Tengo opciones, chicos, para futuras obras de teatro que tengan contundencia y que sean algo de patrimonio, de patrio del Uruguay. Por ejemplo, el éxodo de la 711. Sería la vida de Raúl Sendik, todos atrás con los caballos. Estaría muy bien. Muy patriótico. Después tenemos, en busca del diccionario, la vida del abogado de Hace, que no encuentra cómo escribir bien. Después tenemos, te espero afuera, que sea la vida de Messi con el Mundial. Te espero afuera con la vida de la política. Y la última sería una comedia, que sería la vida de la diputada de Salto, que se rió en la Cámara de la Ciudad. Tenemos esas opciones. La que le guste más, elijan, chicos. Elegí vos. Yo estoy en las cuatro. Estás en las cuatro. Yo estoy en las cuatro. No, no, muy bueno, muy bueno. La de Messi me encantó. La de Messi. Sí, está un mes muy bueno. Bien, les agradezco muchísimo. Esto es los viernes. No, los sábados y los domingos. Sábados y domingos. Estrenamos este viernes por un hecho histórico de los 45 años. Pero sábados y domingos tenemos dos funciones los sábados y dos funciones los domingos. Perfecto. En el teatro se hizo la montaña, ¿viste? O sea, realizamos la montaña. Por lo tanto, son 170 localidades que tenemos. Por eso hacemos doble función. Y bueno, los esperamos a todos. Espero que vaya. Teatro del Centro. Ahora que hay que ver, eh. Divino teatro. Hay que verlo. Sí, señor. ¿Vas a ir? ¿Te vas a alquinar a ir al teatro? Te prometo que voy a ir. Te lo prometo. Así me comprometo que voy a ir. Te esperamos. Vamos arriba. Señores, el aplauso. Bravo. Muchas gracias. Los chicos, vayan a verla, eh. En el Teatro del Centro, a partir de este fin de semana, vayan. Se las recomiendo. Gracias.